¿Cómo les va? Gusto de saludar nuevamente encontrarnos en el trabajo a punto de seguir el trabajo televisión un proyecto de diario El Trabajo de San Felipe que ha permitido conocer la historia a varias personalidades candidatos en esta conversación de Cosa Pública. Vamos a compartir hoy día con otro invitado especial Luis Alberto Pinilla Altamirano, candidato a concejal por la ciudad de San Felipe. ¿Cómo le va amigo? Gusto de saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio. La verdad que el diario El Trabajo no solamente tiene que ver con un servicio a la comunidad sino que un servicio que también es parte de la historia de San Felipe y eso tiene doble mérito o me debo sentir muy honrado, doblemente honrado de compartir este espacio contigo. Siempre es bueno conocer la historia de todos los hombres, los vecinos que legítimamente quieren ser nuestra autoridad. No hubiese gustado tener a todos, pero no da el tiempo. Luis Alberto Pinilla Altamirano, profesor, bombero, motoquero, contador general, estudiante también de trabajo social. ¿Sigues estudiando, sigues trabajando? Bueno, un poco de ti, de esta pasión por el servicio público que te lleva hoy día a tomar esta decisión de querer ser nuestra autoridad. Bueno, Luis Pinilla, sanfelipeño, no de toda la vida, pero llegué acá a San Felipe a los 3 años, 4 años de edad. Estudié en la escuela John Kennedy, en la población Pedro Aguirre Cerda. Estudié en el liceo de hombre, pero mi mamá me decía que era bueno ser carabinero, un buen color verde. Pero yo salí un poco más rebelde y consideré que era importante mirar qué es lo que estaba pasando con los jóvenes de mi edad. En el liceo la rebeldía se expresó en un movimiento secundario. Yo, acá en San Felipe, de estudiantes, fuimos los que protestamos contra el proceso de municipalización. Creamos la profederación de estudiantes secundarios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del 80T del plebiscito. Entonces, cuando se genera el proceso de municipalización en Chile, con ministro Gahete. ¿Sabían lo que eventualmente venía? ¿No creyeron en el proyecto que hoy día, por cierto, se está hablando de devolver a ese sistema? Bueno, se supone que lo que nosotros apuntábamos, aquellos que éramos secundarios, pensar en nuestro futuro. Bueno, aquí se estaba comercializando todo, todo estaba pasando a manos privadas. Y las únicas posibilidades que teníamos los jóvenes para obtener un trabajo de carácter, entre comillas, más estable, era la institución bancaria que estaba teniendo ahí un auge importante, las instituciones financieras. La financiera Conde empieza a trabajar también fuertemente, muchas financieras se incorporan acá. Pero aquellos que pensábamos en ir a estudiar sin recurso era difícil. Por lo tanto, me quedan dos posibilidades, ser carabinero, como mi papá lo fue, o ver, rebuscar alguna instancia de estudio. Sí, estudié en el Zodud, contabilidad, soy contador general, ahí estudié, generamos un proceso del centro de alumnos en el Zodud, como que me seguía la rebeldía. Y luego de eso nos casamos con mi señora, con la actual señora, Carola Espinosa. Tuvimos dos hijos. Pero era importante alcanzar a ser profesional. Era como el anhelo. Por lo tanto, busqué las opciones, estudié pedagogía general básica. Y empecé a trabajar en el ámbito social en el 2002, como coordinador provincial del programa Puente del Chile Solidario, en la provincia de San Felipe. Un cargo que entré políticamente, lo debo reconocer, pero era un cargo que exigía a la persona, le demandaba a la persona tener competencias, más allá de las competencias de la lógica, o la competencia principalmente de tener un racionamiento lógico. Habían temas técnicos que yo no dominaba, tenía un equipo, había en todos los municipios de la provincia de San Felipe, había un equipo de profesionales de distinto ámbito, tanto trabajadores sociales como sociólogos, psicólogos. Por lo tanto, demandaba tener conocimiento al respecto, y era importante ahí tener el título de profesor. Porque me vinculaba a estudiar directamente pedagogía y poder titularte, ¿no? Que principalmente me vinculaba a los procesos de las personas. Cuando entro a estudiar pedagogía, uno de los primeros conceptos, y eso no se va a quedar grabado, es para qué educamos. Y yo creo que el para qué, los por qué y el cómo, esos son cuestionamientos que no solamente están en pedagogía, sino que están en distintas ramas. Correcto. Detengámonos un poquito en este proceso antes que te cases, ¿cierto? Donde ya forman la familia. ¿En qué barro te criaste? ¿Cuál era tu ambiente? Porque nos hablas de este proceso de lucha, es decir, no a la municipalización en el ámbito estudiantil, pero me imagino que viviste en un barrio determinado, seguramente esos amigos perduran hasta el día de hoy. ¿Qué recuerdos tienes de ese San Felipe? Bueno, San Felipe era un poquito más chico, no estaban muchas poblaciones que hoy día vemos el señorial, por ejemplo, no existía, donde vivo y yo tampoco existía. Recuerdo de Logranero, un tranque que había en Logranero, donde primera vez vi el trabajo arduo que hace bombero tratando de rescatar a un joven que falleció ahí ahogado. Pero yo trabajé, o sea, me crié en la población Pedro Guirrecerda, en Nebuloja Altamirano, detrás de la Iglesia de la Merced. Participé en el José Miguel Carrera, el grupo de escabos, único grupo de escabos que tenía banda de guerra. Existían tres grupos de escabos, los San Francisco, que eran de la Iglesia de la Merced, los de la Iglesia de Andacoyo, y José Miguel Carrera, que era con el gran jefe Tomás ahí, que hicimos muchas cosas y yo creo que era como, que era un potencial ordenamiento o el tema más de ciudadanos. Políticamente, ¿cuándo ya comienzas a incursionar? ¿Y por qué la democracia cristiana, habiendo tanto otro partido, sobre todo que en la juventud, era una tendencia en aquella época que tú viviste, corrígeme, la izquierda, por diferentes motivos de lo que se estaba viviendo, la contingencia nacional era una atracción para cualquier joven que tuviera ideal participar de un partido de izquierda y tú militaste siempre en la democracia cristiana, fue en un momento determinado y ¿por qué tomaste la decisión de ser democracia cristiana? Bueno, en ese entonces, los partidos políticos que existían era el movimiento democrático popular, que conglomeraba un número importante de partidos políticos, de izquierda principalmente, la democracia cristiana como que estaba sola como partido y el partido Renovación Nacional, partido radical también, pero estaban insertos como en el aparataje o en la estructura del movimiento democrático popular. cuando discutíamos con amigos de 16, 17 años, 15 años, discutíamos del Chile que queríamos vivir, discutíamos de las posibilidades que había en la utopía que tiene cada uno el joven. Me emociono. No, por favor. Está bien, recuerda un momento importante. Ah, pero no con mujeres, ¿eh? No, no, no. Lo recuerdo importante tiene que ver específicamente con sentir en ese periodo que la única posibilidad frente a un régimen de Pinochet era enfrentarlo y las discusiones que había dentro de los jóvenes era si nos gustaba más el sistema capitalista o el sistema socialista. ¿Recurriste como herramienta válida en ese tiempo a la violencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No tomé nunca un arma, pero sí tuve en mi mano alguna molotov que la hice, la reventé en la calle. ¿En San Felipe? En San Felipe. No hice Miguelito nunca. ¿Validabas este tipo de acciones en esa época? Validaba ese tipo de acciones en esa época y hubiera validado otro tipo de acciones también. ¿Fuiste detenido en algún momento? Fui detenido y fui golpeado por Carabiner también, siendo mi papá Carabiner. Cuando tú hablas que es valido o que hubiese sido otro tipo de acción, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que hay que pensar ahí, había jóvenes que ingresaban al ejército, al servicio militar obligatorio y arrancaban con armas. Tal vez hubiera hecho eso, tal vez lo hubiera hecho, no fue el momento. Recuerdo que estaba en el proceso de selección y un señor de la CNI me saca, tal vez me conocía, porque tenía algún pensamiento, recordemos que aquí en Chile, quien no era del régimen de Pinochet y tenía una idea política, era tachado directamente como comunista. Pero frente a la pregunta que tú me hacías recién, ¿por qué la democracia cristiana? Perdón, ¿qué pasó con este episodio del señor que te saca de la CNI? Bueno, el señor que me saca de la CNI me dejó sin cumplir con creerme militar y usar el uniforme de un pelado. Y yo creo que eso fue bueno, me salvó de haber cumplido un año en base a un régimen muy conveniente a la dictadura. Luis, perdón, te pregunto cuando tú nos hablas de, en un momento determinado de validar lo que puede haber sido la lucha, diera a lugar como diera. Hoy día eres candidato, políticamente hablando a lo mejor te puedes guardar aquello, lo cuentas, forma parte de lo que viviste, ¿no te arrepientes de ese momento? ¿de cortarlo hoy día como decir, sí, lo viví, lo pensé y en algún momento lo pude haber hecho? No me arrepiento, creo que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que realiza y no todo lo que uno realiza, efectivamente, es porque es al azar. En definitiva, uno lo hace pensando en concreto, teniendo claridad, mira, una de las grandes temores en ese momento era si yo iba a ser papá, sin serlo, porque fui papá a los 22, pero a los 17 años mi pensamiento era de qué manera iba a criar a mi familia. Y en eso veía trunco la posibilidad. En la población donde vivía, en la Corby, muchos amigos míos que fumaban marihuana, muchos de ellos terminaron en la calle, en una situación, de hecho, Pato Huerta todavía está en una situación de calle, Pablo Garrido falleció de una sobredosis en su casa, muchos de ellos eran mis amigos, con ellos estudiamos en la John Kennedy. Tal vez hubiera terminado en esas condiciones, pero bueno, creo que el haberme insertado dentro del mundo de la política me permitió visualizar una sociedad a la cual quería vivir. ¿Por qué la democracia cristiana? Volvemos a la pregunta entera. Vuelvo a la... Porque la discusión dentro de los jóvenes era si el sistema capitalista, donde todo se compra, donde todo se tranza por el dinero, es lo más relevante, o el sistema socialista, donde papá Estado es aquel que cubre todas las necesidades. Y el único partido que tenía claridad frente a un sistema económico de carácter mixto era la democracia cristiana. La democracia cristiana era el único que estaba más vinculado, así lo veía yo en ese momento, más vinculado a la doctrina social de la iglesia, donde la acción de Cristo tiene no un solamente un... en ese momento no tenía solamente que ver con una ideología, sino que tenía que ver con el verbo, no era solamente el sustantivo. Y Arcona después lo señaló y lo señaló supremamente claro. Por lo tanto, la democracia cristiana efectivamente tenía algunos principios que me daban sentido a lo que yo quería. A pesar de que esta democracia cristiana te acoge, y uno de los pilares que tú señalas es el cristianismo, la no violencia, y minutos atrás nos dice que validaba la violencia. La democracia, la iglesia católica, de hecho valida la violencia cuando esta se requiere, en una última instancia. ¿Y eso dónde está? Era parte de la... Hablamos de la dictadura a nivel... Hablamos de la dictadura en Chile. Hablamos de la dictadura en Chile. Y estamos hablando del planteamiento cristiano, donde se establece que la rebelión está permitida también. Uno puede tener la opinión que tenga de las religiones A, B o C, porque son distintas maneras de comunicarse con un Dios, y soy muy respetuoso de aquello. Pero yo por lo menos no he escuchado nunca que alguna religión valide algún tipo de violencia. Muy por el contrario, ¿no? Uno escucha y ve que llaman a la no violencia. Me dejo un poco confundido lo que estás diciendo en aquella época. Claro, habían emblemáticos, sacerdotes, cardenales, que dieron mucha protección a los perseguidos. Pero esa es una cosa y lo otro validar el tipo de a lo mejor de violencia que tú estás diciendo. Si uno piensa en el tiempo de dictadura, efectivamente la represión que fue dura, para aquellos que teníamos idea distinta, no nos fue fácil. Y frente a eso, yo si me hubieran dicho en algún momento, creo que hubiera pensado incluso haber tomado la arma en ese momento, y sí, sí lo hubiera hecho. Bueno, un tema que, por cierto, está para largo. Luis, bien este paso importante empieza a militar en la democracia cristiana, ¿de hielo ya comienzas como militante ordenado, disciplinado, a trabajar de a poquito? ¿O ya tu ambición era en algún momento decir, yo quiero ser alguien en el partido, quiero no pasar como militante más, con todo el respeto que me merecen los militantes de distintos partidos políticos, sino que tu aspiración era a consagrarte como militante activo en este conglomerado político? Dentro de la democracia cristiana, lo primero fue un proceso de formación. Me recuerdo de algunos libros que hablaban de demos, kratos, y los conceptos básicos o dictaduras, que eran conceptos que se hablan normalmente dentro de conversaciones de jóvenes, pero no tenía el sustento teórico. Por lo tanto, yo creo que pasé por el proceso de mirar muchas ediciones y ir a capacitaciones también del quehacer político. Por lo tanto, frente a ese quehacer, mi intención no tenía que ver con liderar dentro de la democracia cristiana. Entendemos que yo dentro de la democracia cristiana, siendo un joven rebelde del liceo de hombre, y era dirigente estudiantil dentro del liceo. Por lo tanto, cuando entro a la democracia cristiana, me hago cargo también como el líder de los jóvenes estudiantiles. Recuerdo ahí a Paulina Reynoso, Carlos Paredes, recuerdo a Manuel Reyes, Hélder Torres, personas que estábamos vinculados en cada uno de los establecimientos, liceo de hombre, liceo de niña, instituto, liceo industrial, y nosotros nos juntábamos con el propósito de generar actividades dentro de los establecimientos educacionales. Correcto. Vamos a ir avanzando en esta conversación y nos vamos a meter de lleno en lo que hoy día nos convoca, también que es importante. Candidato a la alcaldía de San Felipe por la democracia cristiana. ¿Esta candidatura tiene por finalidad derrocar al candidato a decirlo? Bueno, esto me lo responde después de esta pausa. Estamos en Cosa Pública, en el trabajo.cl. Vamos y volvemos. Ya estamos con ustedes. Estamos de regreso en el trabajo.cl. Este proyecto tiene un trabajo, Cosa Pública. Estamos ahora conversando con Luis Alberto Pinilla, Altamiral. Hoy entretenida conversación. Es bueno conocer esta faceta. La gente te ubica, te conoce como candidato, como vecino, pero conocimos algo que pocos sabían. Te llevo en el área política local. Te pregunté recién y sin ninguna malintención. Esta candidatura nace a propósito, yo le digo, de boicotear, de perjudicar la candidatura de Basilio Buena, entendiendo que siempre el candidato que está en ejercicio repite, se apoya, todas las fichas apuntan ahí. Y tú desde un principio dijiste que lo mío es, así como gané esta primaria, ser el próximo concejal. ¿Cuál es tu relación y cómo ves el ambiente político con el concejal en ejercicio de Basilio Buena? Aquí es importante separar dos cosas. Una es el concejal en ejercicio y el otro es el presidente comunal de la democracia cristiana. Y estos dos actores que están hoy día insertos en la figura de Basilio Buena, desde siempre, desde un comienzo, lo he señalado que es medio incompatible. Primero señalar que la democracia cristiana tenía 19 candidatos, 19 precandidatos. En un consejo comunal se establece que de los 19 candidatos no todos iban a seguir en carrera. Era importante que algunos de ellos se bajaran. Y la discusión de Basilio, o lo que plantea Basilio en ese momento, fue que muchos de los candidatos que llevaba la democracia cristiana no eran conocidos. Yo tengo una trayectoria en San Felipe, soy bombero hace 20 años, trabajé en el programa Puente, trabajo en el FOSI, coordiné el programa Puente durante 12 años, desde su inicio hasta el final. Desde FOSI tiene una u otra vitrina también. Entonces yo pongo mi nombre a disposición, aun cuando había terminado el proceso de inscripción. Y Basilio hace las gestiones con el propósito de que aceptaran mi candidatura. Y el partido, como era ratificar las candidaturas, el partido dijo que no está cerrado el proceso, por lo tanto él podría ratificar aun cuando no está inscrito. Y eso me permitió ser candidato. Por lo tanto, aquí es, para mí, es cómo nos va como partido. Y cuando Basilio Movena juega para conservar el poder en esta dualidad, le hace un daño al partido. Pese a que yo saqué el 51% de la votación, el partido no ganó. El partido fue el gran perdedor. ¿Por qué fue el perdedor? Porque en un proceso donde la política es sumamente cuestionada y donde también queremos tener la representación de uno de los nuestros dentro del Consejo, lo lógico era tratar de mejorar la votación. Si los que habían participado en las primarias abiertas, si los que habían participado en las primarias abiertas, cuando él fue candidato, llegaron a mil los votantes, lo que yo esperaba era mayor difusión de parte del Consejo Comunal, que se ocupara un espacio distinto para que las personas pudieran ir a votar en el mundo independiente. Es decir, ¿de qué manera garantizábamos no llegar a los mil que habían votado anteriormente, sino que llegar un poquito más? 600. ¿Por qué votaron tan poco? Porque no hubo difusión, hubo un... Afectó el escándalo previo con las declaraciones tuyas, candidatos que se bajaron, recordemos que había cuestionamientos que Basilio Movena decía en un momento, y tú lo dijiste en la entrevista, bueno, tiene todo arreglado, porque si le va mal como alcalde, echamos uno para atrás, y se bajaron algunos camaradas tuyos. Bueno, tú tuviste desde esa discusión, cuando estábamos hablando ahí, previo a las primarias, y siempre fue el concepto de cuál es el sentido de que Basilio siga manteniendo ser el candidato a alcalde, si el partido a nivel... y la nueva mayoría en San Felipe había definido, como estructura había definido que el candidato a alcalde era Patricio Freire. Entonces, siempre lo señalamos, esto fue casi un... me acomodo, porque soy parte de la cúpula, y es lo que la gente está aburrida, si en definitiva, la gente está aburrida de que los políticos traten de arreglarse en el tema personal. ¿Vasilio Buena se ha intentado arreglar en el tema personal? No fue a la primaria. Basilio no fue a la primaria porque él iba a ser candidato a alcalde. Te pregunto de nuevo, ¿Vasilio Buena intentó arreglarse políticamente en este tema? Por supuesto que sí. Esas heridas, esas declaraciones tuyas, la franqueza de decir lo que estás respondiendo y lo dijiste anteriormente, ¿esas heridas se sanaron? Hoy día son ambos candidatos. Somos ambos candidatos, y lo que le he señalado al presidente regional, le he señalado al presidente distrital, mi gran preocupación que la conducción comunal del partido es débil, no hay conducción, la militancia debiera estar trabajando en pie de los candidatos que lleva la democracia cristiana. Nosotros no somos candidatos porque sí. Nosotros somos candidatos porque representamos a un conglomerado, a un conjunto de personas que tienen ideas iguales. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es poner nuestras candidaturas, nuestras personas frente al partido. Es decir, debiera haber un partido fuerte trabajando por los candidatos. Faltan menos de 20 días, faltan 20 días. El presidente comunal nunca ha llamado a la militancia para decir estos son los candidatos. Yo le he mandado carta a los militantes con el propósito de decir yo gané la primaria. Yo le he mandado carta a los militantes para decir que es importante que ellos participen y que se motiven. Y tiene que ver específicamente no con que voten por mí. Si aquí es importante que voten o por Adelaida, por Basilio o por quien le habla. Compites contra dos, uno en ejercicio, una ex concejal, personas que tienen experiencia y que han estado en esto. Tú eres nuevo. ¿Te sientes desventaja? ¿Estás a la par? ¿Cuáles son tus predicciones tomando en cuenta que se avecina ya el momento del voto de sufragar de toda la ciudadanía? Y como tú has dicho han existido todo este tipo de situaciones. No me siento en desventaja. Yo me siento, yo creo que la desventaja es tanto de Basilio como de Adelaida. Porque ¿qué cantidad de votos saque yo? Aquí yo no voy al examen. Aquí el que va al examen es Basilio. Quien fue al examen anterior fuera de Adelaida porque ambos han estado dentro del consejo. Por lo tanto ellos tienen que rendir examen. Yo no te rindo examen. Todo lo que yo genere en un número de votación es ganancia. Por lo tanto creo que estar a... ¿Estás pensando en el futuro que eventualmente si te va mal ahora vuelves a ser candidato? ¿Es un cálculo? ¿Una posibilidad? No sé si es un cálculo o la posibilidad. Yo creo que el servicio público como en algún momento opté por los bomberos siendo militante de la democracia cristiana creo que también se ejerce de otras maneras. Me he preparado para hacer para este cargo para asumir la consejería y no es un tema al azar. Creo que me estoy jugando una tremenda posibilidad de decirle de San Felipe a que hay una persona que se ha preparado que tiene conocimiento que es de San Felipe de toda la vida que luchó contra la dictadura y le voy a agregar otras cosas más que fumé marihuana y lo señalo abiertamente porque en definitiva tiene que ver con ese soy yo y así tal como la gente me ve así tal como la gente como me conoce la gente no escondo nada lo digo todo. Luis yo tengo oportunidad de conversar con muchos candidatos acá y en nuestras comunidades y a lo mejor te pasa a ti el sentido común no me ha ido bien la gente me recibe bien tengo fe en lo interno hoy día habiendo recorrido primero en una primaria ahora como candidato oficial a días prácticamente de un proceso eleccionario ¿cuál es la sensación? antes de entrar en un partido uno siempre tiene el pálpito nos va a ir bien nos va a ir mal el partido está complicado ¿cómo es este partido si lo llevamos al área del fútbol? Si lo llevamos al área del fútbol primero estoy en una cancha que es grande es diversa donde el público que está en torno a la cancha está gritando que los políticos hagan su pega que están aburridos que los engañen y generen promesas donde en el mismo juego del día a día con otros actores las zancadillas existen pero quien tiene un entrenamiento previo es decir creo haber salido a correr previo por lo tanto tengo algunos conocimientos más técnicos y eso me da posibilidades de no ser el mejor de la cancha pero si decir algo en la cancha ¿tienes fe que van a ganar? tengo fe de hacer una buena campaña no me respondas correctamente respóndeme la firme ¿tienes fe que vas a ganar o no? tengo fe que voy a ser consejal recojo tu palabra un minuto para que me respondas tres temas legalización de la droga marihuana el tema del aborto y también la unión de pareja del mismo sexo ¿cuál es tu opinión? hagámoslo desde el aborto partamos en el orden yo estoy completamente de acuerdo con el aborto la democracia cristiana tiene un pensamiento al respecto dentro de ella hay personas que establecen que la vida se genera desde el momento de que se une el óvulo con el espermio pero yo creo en que las personas tienen la posibilidad y tienen la libertad en un país donde además las personas tienen derecho tienen la libertad de poder tomar sus propias decisiones creo también en que las familias tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones y cuando hablo de familia no hablo solamente de hombre y de mujer hablo de mujer mujer hablo de hombre hombre hablo de la mamá o de la mujer con los hijos la familia en Chile el concepto de familia en Chile ha cambiado y es muy diverso pero esa familia y esas personas son personas y tienen derecho a elegir lo que ellos quieren hacer con su vida por lo tanto el 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 interrumpir un embarazo también tiene que ver con poder decidir que hago en el caso de la mujer que hace con su cuerpo la iglesia católica se opone y la iglesia católica tiene un rol fundamental en su partido la iglesia católica señala y defiende desde el momento de la concepción principalmente pero no recordemos que la iglesia católica igual ha tenido sobre el derecho de las personas históricamente ha considerado que el derecho de las personas le pertenece a la iglesia por lo tanto tú valías el tema de la interrupción del embarazo en las tres etapas que hoy día se está legislando previamente valido completamente perfecto el tema de la unión de pareja del mismo sexo el tema de la marihuana de la legalización de la marihuana el consumo de marihuana la pareja del mismo sexo creo que es relevante en una sociedad donde además ha cambiado donde lo señalaba recién los modelos de familia este papá mamá hijos desaparecieron por qué no considerar hombre hombre mujer mujer por qué no lo considerarlo así son personas que piensan que actúan y tiene su concepto valórico bastante claro con el propósito de tomar una determinación y decir si me quiero casar con Juan Carlos siendo Luis o si me quiero casar con Cristina siendo Verónica por qué no el tema de la marihuana el tema de la marihuana fui un consumidor de marihuana no me considero que fui un adicto no necesité ir a un centro de rehabilitación para hacerlo para mí fue simplemente una etapa creo que volvería a fumar por qué no y cuando yo digo que fue una etapa y volvería a fumar digo si tuviera alguna enfermedad por qué no podría fumar si esa si esa enfermedad si la marihuana propiamente tal me va a servir para calmar los dolores por lo tanto del punto terapéutico tú lo dijiste si la valido perfectamente desde el punto de vista de 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 la distracción de de pasarlo bien también lo valido son las personas tienen el derecho de considerar que fumarse un pito le va a dar un ánimo distinto en un país donde el alcohol se vende a destajo donde el cigarro que también es dañino para la salud ha disminuido su su ¿es buena esa marihuana? yo fumé marihuana y disfruté la marihuana evadí problemas con la marihuana y rompí algunas angustias que tuve también con la marihuana oye antes de ir ya a la parte final porque nos va pillando el tiempo es bueno conocer la otra faceta porque yo quiero escuchar tu propuesta de por qué quieres ser concejal en Sanferi pero te lleva un tema que tiene que ver de la mano políticamente con tu partido el valle de la Concagua en la zona de la Concagua en los últimos años un sinnúmero de escándalos de proporciones que afectaban a sacerdotes los que dirigen la iglesia que tu defiendes que es tu partido que es la iglesia católica temas de abusos de menores violaciones cuestiones que resultan asquerosas y esta iglesia la iglesia católica que hoy día tiene un rol fundamental importante en tu partido ¿cuál es tu opinión de todo lo que ocurrió? no en el país te quiero preguntar en el valle con estos escándalos que han afectado a los curas fui a una misa en una iglesia aquí en San Felipe y el padre una de las cosas que señalaba era la necesidad de que los que participaban de la misa pusieran la mano en el bolsillo porque él tenía que comer y tenía que vivir y tenía que vivir de mejor manera y no como pobre lo señalo como ejemplo porque en definitiva uno pudiera decir todos los padres todos en todas las parroquias los representantes de la iglesia están llorando necesidades por lo tanto aquí voy que en definitiva las responsabilidades no son de la iglesia las responsabilidades es de aquellos obispos que la iglesia a ver desde el punto de vista del hecho probablemente tal la responsabilidad no es de la iglesia desde el punto de vista que sea un padre abusador un padre pedófilo no es culpa de la iglesia que eso se genere pero yo creo que la iglesia debiera abrirse con el propósito de que también abrir cubrimiento aquí había un obispo años atrás que cambiaba un cura de un lugar a otro y seguía haciendo lo mismo si eso no es cubrimiento y la iglesia se hace la lesa no sé qué es lo que es pero son acciones de los hombres pero son los que dirigen la iglesia por supuesto por decir lo que señalaba recién de padre que pedía que lloraba porque él vivía casi pobreza era un representante de la iglesia entonces yo no 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 vincularía el credo propiamente tal el credo no si está bien pero tu opinión al respecto cuál es que las responsabilidades son personales no corporativas la responsabilidad es personal y cuando es corporativa y se coluden varios párrocos efectivamente vas a ser corporativa te preguntaba esto porque tú eres hombre de iglesia de fe soy hombre de fe pero no soy católico Luis Alberto Pinilla está mirando ¿cuáles son las propuestas a San Felipe? ¿por qué la gente debe apoyarte? ¿por qué debe votar por ti? ¿qué estás ofreciendo? lo medular lo más importante de querer ser nuestro consejero ¿por qué? ¿por qué debe darte el apoyo? bueno desde el punto de vista político creo que hay que cambiar la política hay que señalar que se puede hacer política pero de una forma distinta y ahí lo que he señalado es que siendo electo pongo mi carta de renuncia a disposición de la gente con el propósito que la gente pueda decir si lo estoy haciendo bien y si lo evalúa que lo estoy haciendo bien no hagan uso de esa carta de renuncia pero si evalúan que lo estoy haciendo mal vayan a la notaría y pidan esa carta de renuncia y hagan la efectiva va a estar bien en blanco falta la fecha va a estar con firma y eso es lo primero por lo tanto creo importante que que este cambio de hacer política no solamente tiene que ver con pedir el voto acercarse a los vecinos pedirle el voto y durante cuatro años que dura el mandato este concejal va a estar recibiendo una dieta lo haga bien o lo haga mal poco la carta de renuncia con el propósito de que los vecinos puedan hacer uso efectivo de eso eso es hacer un cambio dentro del que hacer político ahora frente a lo que se propone lo primero es señalar que el lema dice sin promesa con gestión lo que propongo es generar gestión desde el municipio pero para donde apunta la gestión cuando uno mira San Felipe lo visualiza que hay un crecimiento distinto pero el crecimiento tiene que ser discutido frente al desarrollo y hay que generar propuestas hay que colocar temas sobre la mesa la tarea del concejal no es prometer la tarea del concejal principalmente tiene que ver con la fiscalización creo que al municipio de San Felipe le hace falta mayor fiscalización creo que dentro del municipio los concejales deben hacer no solamente hacer la pega sino que deben acercarse tienen que tener una cercanía con los vecinos cuando miramos San Felipe miramos el crecimiento de poblaciones me señalaba un vecino un pariente del diario Eduardo Yuri que cuando él recorre muchas de las poblaciones nuevas se da cuenta y desconoce donde queda la población por lo tanto creo que es importante desde el municipio generar el nombre de cada una de las poblaciones creo que hemos avanzado en el cuidado de mascotas pero mucho más hay que hacer todavía en los sectores más apartados existen más abandonos de mascotas y de hecho en la misma ciudad existe el abandono de mascotas lo que vemos son casi grutitas en cada una de las poblaciones donde los vecinos solidarios le hacen una casita al perro que está abandonado pero más al mundo rural hay perros que no están solamente abandonados sino están muriendo de hambre y están muriendo ahí comiéndose entre ellos por lo tanto hemos avanzado colocando una clínica que va a atender gratuitamente en San Felipe pero hay que avanzar en colocar una clínica móvil para llegar a los lugares más distantes he planteado que la ruralidad debe tener los mismos beneficios de San Felipe Urbano pero que no pierda el sentido de la ruralidad y cuando hablo de la ruralidad estoy hablando también de los problemas que pasa con los comités de agua potable rural y como aquellos vecinos que viven en los sectores rurales también hoy día están sufriendo una situación de invasión de muchos de los vecinos que tienen algún poco mayor recurso se van a vivir al mundo rural y consumen una mayor cantidad de agua porque es para distraerse dentro de la vivienda agua que igual se paga pero no garantiza el agua que es un vital elemento sobre el ecosistema o la ecología el cómo cuidamos el medio ambiente hoy día tenemos y hay que mirar ahí que lo que está pasando con la planta del vertedero se han generado ahí algunos denuncios hay resoluciones que han salido de la autoridad sanitaria pero hay toda una discusión yo creo que hay que poner más ojo de lo que está sucediendo ahí en el vertedero ¿el tema de seguridad? el tema de seguridad ¿puedo hacer tu aporte como si se llega a ser consejero? primero yo creo que la seguridad se debe abarcar desde lo vecinal más allá de poder tomar como un elemento disuasivo la contratación o la compra de 4 o 5 camionetas para que tú anden por la ciudad 24 horas es decir hay que tener hay que contratar un número importante de funcionarios para que realicen una tarea disuasiva yo creo que es importante mirar el ejemplo que se está generando en otras ciudades por ejemplo salir con las cámaras que estas cámaras sean funcionales en puntos que efectivamente son de mayor complejidad perfecto Luis podríamos haberte preguntado muchas cosas más seguramente una entrevista distinta a días de este proceso leccionario prácticamente va quedando muy poco quisimos hablar de otros temas es bueno conocer otra faceta Luis Alberto Pinilla el Tapirano gracias por haber estado en Cosa Pública suerte y que sea lo que tenga que ser antes de terminar yo quiero invitar a los vecinos a que revisen el facebook Pinilla San Felipe 2016 o Luis Pinilla simplemente ahí hay muchas propuestas que estamos trabajando perfectamente y creo que hay que mejorar la gestión un ejemplo chiquitito chiquitito un poco más de 80 clubes de adulto mayor en San Felipe solo 13 o 14 clubes de adulto mayor pero fueron menos de 20 que ganaron los proyectos del Senama versus Catemu que tiene 15 clubes de adulto mayor y 14 clubes de adulto mayor ganaron los proyectos del Senama ahí hay algo que hacer en definitiva no solamente necesitamos al adulto mayor pasarle darle la oportunidad de que puede acceder a un proyecto sino que hay que ayudarle a hacer el proyecto o sea este porcentaje no puede seguir que te vaya bien gracias por haber estado con nosotros gracias Luis Alberto Pinilla Altamirano nuestro invitado en Cosa Pública el trabajo.segur una producción de Diario El Trabajo gracias por haber estado junto a nosotros nos volvemos a juntar en cualquier momento muchas gracias de Diario El Trabajo de Diario El Trabajo de Diario El Trabajo de Diario El Trabajo